...día de movilizaciones y se están tornando bastante violentas. Ahí tenemos a nuestro compañero en Alí Ayala, exactamente en la avenida Bancai. Alí, te escuchamos. Buenas noches. Hacia buena noche nos encontramos en el cruce de la avenida Bancai con Nicolás de Piero. Ya desde hace aproximadamente una hora que se viene registrando un duro enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. Han hecho uso los policías del gas de lacrimógenos para poder dispersar a los manifestantes. Sin embargo, ellos siguen con la actitud violenta. Están arrojando piedras, pirotécnicos. Hacen uso incluso de ese pundero láser, como vemos, para poder tratar de distraer a los policías, afectarle la visión. Bueno, por parte de los policías han desplegado un grueso contingente, pero todavía no se logra controlar esta situación. Como podemos ver, hemos podido nosotros registrar un aproximado de cinco policías que han sido retirados heridos en unidades de los bomberos y de la ambulancia para poder ser atendidos. Gran cantidad de piedras que están arrojando los manifestantes que están en distintos puntos. Un grupo es por la avenida Pocay, en la avenida Crown, luego entraron por la avenida Pocay. Aquí fue donde se empezaron a registrar los enfrentamientos. Luego vino un grupo que empezó a subir desde la avenida Nicolás de Piero. Y desde estas dos zonas empezaron a agredir a los policías, utilizando distintos elementos contundentes. Como podemos ver en este momento, hay una gran cantidad de policías que están retirándose por la gran cantidad de gases lacrimógenos que, bueno, devuelven también los manifestantes en estos enfrentamientos que se están realizando. Vamos a retirarnos un poco también porque hay una gran cantidad de gases lacrimógenos, pero a pesar de todo ello, de todos los intentos por controlar la situación, todavía hay un gran grupo de manifestantes que se encuentran a la altura del parque universitario, la avenida Pocay, y también a la altura de Nicolás de Piero. Son mucha cantidad de las personas que se sumaron a esas movilizaciones. Inicialmente fueron de manera pacífica en la concentración que se realizó en la Plaza Dos de Mayo. Sin embargo, aquí en la avenida Bancaico, en el cruce Nicolás de Piero, los ánimos ya se tornaron violentos y se desató estos enfrentamientos que han sido muy duros. Reiteramos, más de una hora ya de enfrentamientos, de duros enfrentamientos que se están registrando en estos momentos. Todavía la situación no está controlada, a pesar de que los policías están utilizando las unidades multipropósitos, como vemos la tarjeta que vemos en ese momento. Y también hace unos momentos ha entrado una unidad de los llamados Rochabús, una unidad hidrante, para que de esa manera puedan tratar de calmar a los manifestantes, tratar de dispersarlos. Sin embargo, los ánimos están aún muy alterados, hay mucha violencia que se está registrando en esta zona. Como podemos ver, gran cantidad de restos de piedra y baldosas que han dejado al paso los manifestantes que han estado lanzando estos objetos contundentes contra la fuerza del orden. También han utilizado, como reiteramos, pirotécnicos que lo lanzaban de manera directa hacia los policías y también distintos elementos que han estado utilizando para enfrentarse a las fuerzas del orden. Así es, Alí, ya estamos... La información que podemos transmitir de esta hora de la noche, sí. Ponte a buen reguardo, amigo, ubícate en un lugar seguro. Estamos viendo estas imágenes que nos grafican la violencia que se está viviendo en este punto. Ahí compartimos con ustedes, amigos, las imágenes de la Municipalidad de Lima, la intersección entre la avenida Nicolás de Piérola y avenida Abancay. Esa imagen panorámica que nos están demostrando, ¿no? Este número de manifestantes están tratando de agarrar incluso postes de señalética, están ubicados en esta intersección y hay un gran número de policías que no pueden avanzar, pese a que se están lanzando gases lacrimógenas, bombas lacrimógenas. Ahí tenemos, ahí tenemos ya la imagen panorámica sobre lo que está sucediendo. Una gresca entre manifestantes y efectivos de la policía. Tú lo comentabas, una movilización que inició en un principio bastante pacífica. La concentración fue en la Plaza 2 de Mayo, pero se está tornando en lo que estamos viendo. En imágenes hace ya 40 minutos, alrededor de una hora, han empezado ya estos enfrentamientos, ¿no? Que no se pueden contener por la cantidad de piedras que se están lanzando, adoquines incluso del propio pavimento. Y que no permite avanzar, ¿no? A los efectivos de la policía en esta intersección. Te escuchamos, Salí. Jennifer, sí, en ese momento podemos ver también un otro efectivo de la policía que aparentemente ha resultado herido y está siendo atendido por paramédicos. Ya son varios los policías que hemos visto en esa situación. Algunos de ellos han sido trasladados en una ambulancia por heridas, nos imaginamos, producto de las piedras que vienen lanzando los manifestantes y también propiamente por los gases lacrimógenos que muchos de los manifestantes devuelven a la policía y algunos de ellos no tienen mascarillas de protección, y por ello que resultan también gravemente afectados. Ahora, a esa hora, continúan los trabajos de la policía de manera intensa para poder controlar la situación. Vemos que de cada cierto tiempo vienen reflejándose, intentando encontrar alguna estrategia para poder dispersar a los manifestantes, pero vemos que todavía la situación está compleja, está dura. Hay mucho... El enfrentamiento ha subido a una escala muy violenta, como podemos ver, los manifestantes no desisten en su intento de llegar al Congreso de la República por la avenida Bancay. Vemos nuevamente que están lanzando una gran cantidad de piedras. Nosotros nos hemos alejado muchos metros atrás porque también nos estaban llegando las piedras. Una nueva remitida, como podemos ver en este momento, por parte de los manifestantes, la policía está haciendo uso nuevamente de los gases lacrimógenos para lograr dispersarlos. Tenemos estas imágenes. Bueno, en este punto vemos no un gran número de personas, a diferencia de otras fechas, de otros días, que también se han registrado hechos de esta naturaleza. Sin embargo, claro, son manifestantes bastante violentos porque están incluso rompiendo estas escalinatas de esta edificación, están sacando piedras para finalmente poder avanzar. Enfrentamientos que repetimos, han iniciado una hora, 40 minutos, se han tornado a este nivel de violencia hace ya alrededor de una hora, lo que había iniciado como una concentración pacífica en la Plaza 2 de Mayo. Nuevo Día, donde estamos registrando lamentablemente estos hechos de violencia. Y la utilización de estos láseros también, ¿no? Se trata de desplegar, se trata de ejecutar una estrategia que permita un poco contener a la turba, contener este número de manifestantes que buscan avanzar por la avenida Nicolás de Piérola. Ahí tenemos la imagen panorámica que nos permite ver a detalle el grado de enfrentamiento de violencia que se está registrando. Imágenes de la municipalidad de Lima y a la derecha imágenes de nuestro equipo periodístico que se encuentra in situ registrando estos hechos, ¿no? Se hablaba de ya cinco policías, nos comentabas tú, Ali, policías, que han sido heridos durante estos enfrentamientos hasta el momento. Hasta el momento. Aproximadamente de lo que hemos visto, al menos en este punto, no sabemos si en otros puntos donde también se está librando estos enfrentamientos, también se ha registrado otro número de policías, pero algunos fueron derivados a ambulancia para que sean atendidos. Para comentarte un poco también el inicio de esa concentración, fue en Plaza 2 de Mayo aproximadamente a las 2 de la tarde, empezaron a llegar grupos del cono norte de la zona norte de Lima y también de la zona sur de Lima. Ellos sumaron un importante grupo, empezaron a marchar por la avenida Garcilaso de la Vega, luego la avenida Grau y finalmente aquí en la avenida Bancaya es donde se registraron estos hechos de violencia y al pasar también estos grupos de manifestantes, bueno, en este momento vemos que están utilizando pirotécnicos, una especie de bombarda de pirotécnicos que lo están lanzando contra los policías. Eso ya es repetido, están utilizando gran cantidad de pirotécnicos, ya hemos visto desde hace, desde que empezaron los enfrentamientos que han utilizado estos pirotécnicos para atacar a los policías. También para informarte, para comentarte que lo que vimos nosotros cuando empezaron a marchar ese grupo de personas era que estaban distribuidos de alguna manera en una especie de organización. Unos primeros eran los llamados desactivadores, les utilizan una especie de recipientes para poder ahogar, digamos, el efecto de los gases lacrimógenos. Luego viene el grupo de los escuderos, que tienen unos escudos artesanales para que de esa manera protejan a los desactivadores. Y luego finalmente ya, como hemos visto, en un duro enfrentamiento, gran cantidad de personas que están utilizando suma violencia para enfrentarse a la fuerza del orden en su objetivo de llegar al Congreso de la República. Grupo de manifestantes, tal cual nos comenta su Ali, bastante organizados, en aras de su objetivo, que es, claro, está llegar al Congreso de la República y están desplegados en distintos puntos. Hay manifestantes que se encuentran en el Parque de la Cultura, otro grupo en la Plaza Miguel Grau. Tenemos además esta imagen, Nicolás de Pírola, con la avenida Abancay. Y, claro, utilizan palos, piedras para poder enfrentarse, ¿no?, a este gran número de efectivos policiales que no les está permitiendo el paso por esta avenida. Ahí vemos, ahí vemos un poco cómo manipula esta suerte de... Bueno, tratan de desbloquear las vías o en todo caso quitar las cadenas quizás de estas rejas que buscan un poco resguardar este punto, ¿no?, este punto del centro de Lima. Claro, y en estas circunstancias cualquier elemento contundente para poder enfrentar a la policía es usado por este grupo de manifestantes, muchos de ellos además encapuchados, muchos de ellos con el rostro tapado. inferimos para que no puedan ser identificados con estas cámaras de la municipalidad de Lima que está registrando a detalle estos hechos en la avenida Abancay. En este momento, Jennifer, lo que podemos ver es que la policía está tratando de reorganizarse para tratar de aplacar estas agresiones que están teniendo los manifestantes, tratando de ubicarse en pequeña patrulla, digamoslo así, para poder hacer frente a los manifestantes y tratar de dispersarlos. Hay también, digamos, son gran cantidad de manifestantes, entendemos que por ello también hay una mucha complejidad para poder dispersarlos y dar abastos también para controlar esta situación. Ahí están buscando la forma la policía de aplacar esta manifestación, sin embargo, todavía se mantiene la situación muy compleja, están haciendo uso de distintos elementos, gases lacrimógenos para poder dispersar a los manifestantes, también como podemos ver, ahí están las tanquetas, el llamado Rochabús también ha ingresado, pero todavía no han hecho uso de él. Estamos viendo que de repente en algún momento van a hacer uso de este elemento, de esa unidad para poder tratar de despejar esta vía y tratar de dispersar también a los manifestantes que continúan con su actitud violenta. Vemos al parecer nuevamente un efectivo que posiblemente este herido que está siendo evacuado, están utilizando los escudos sus compañeros para poder protegerlo y puedan evacuarlo de esta zona. Las piedras vienen de todos lados, Jennifer. Nosotros hemos tenido que refugiarnos de la parte posterior donde está el cordón policial con nuestro camarógrafo Piero Sánchez para poder resguardarnos, pero la situación es muy compleja, hay grupos de manifestantes en todas las intersecciones de la avenida Abancay, en Nicolás de Piérola, en la dirección también hacia el Girón Ayacucho, están por muchos puntos y es por ello la complejidad para poder controlar esta situación, sin embargo, vemos que la policía está tratando de reorganizarse para poder aplacar de manera más puntual, más focalizada a los manifestantes. Vamos a retirarnos un poco que nos está pidiendo la policía porque al parecer está aumentando la intensidad de los ataques por parte de los manifestantes. Sí, compañero, ponte en un lugar seguro, estamos viendo cómo se está tornando aún más violentas estos enfrentamientos y claro, tal cual mencionas, están dispersos, los grupos de manifestantes están en distintas intersecciones, en distintos puntos y la Policía Nacional de Perú busca implementar estrategias inmediatas para poder enfrentar esta turba bastante violenta dicho sea de paso porque estamos viendo el gran número de objetos contundentes, piedras que están lanzando. Tú nos comentabas un poco de la estrategia de cómo están organizados estos grupos violentistas, un grupo de desactivadores de las bombas lacrimógenas, un grupo de escuderos que los protegen mientras hacen estas maniobras a fin de poder avanzar en aras de su objetivo que como en días anteriores donde hemos visto estas movilizaciones también buscan llegar al Congreso de la República y bueno, estas imágenes de la Municipalidad de Lima nos permiten ver rostros a detalle, algunos rostros sí, algunos rostros sí a detalle, otros un gran número de ellos están encapuchados, están con mascarillas a fin de que no se puede identificar porque lo que están haciendo son actos de vandalismo a todas luces, están destruyendo el ornato, destruyendo estas escalinatas a fin de poder conseguir piedras, conseguir objetos contundentes que puedan atacar a estos efectivos policiales que se encuentran en este punto del centro de Lima, se reporta cinco policías heridos hasta el momento en esta manifestación que como comentábamos inició de manera pacífica una concentración que se desarrolló en un principio en la plaza 2 de mayo y de ahí fueron avanzando hacia distintas intersecciones, este en específico Nicolás de Fierola con la avenida Bancay. Vamos ahora con nuestra compañera Cintia Malpartida quien se encuentra en Girón Lampa, te escuchamos Cintia. ¿Cómo estás Jennifer? Muy buenas noches, así es, hace unos instantes ingresaron por acá por Girón Lampa con dirección en la avenida al Girón Pusco, en realidad ex Girón en la situación un número importante de manifestantes que avanzaban desde paseo de los héroes navales. Jennifer, entendemos que ellos están ocupando ahora en la parte de la avenida Nicolás de Fierola justo detrás de donde se encuentra nuestro compañero Ali Ayala, como puedes observar Jennifer, ya a esta hora la vía del Metropolitano ha sido completamente ocupada por los estudiantes y el tránsito en esta zona de la capital también se ha restringido. Es un número muy considerable de personas en que se ha dirigido hasta esa parte de la capital, hasta este punto del Centro Histórico de Lima. Ellos han venido pues como parte de esta manifestación, tenían sus carteles, sus banderas también y bueno, ahora están en la parte de atrás de donde se están registrando los enfrentamientos que es en el cruce de la avenida Nicolás de Fierola con Abancay. En este punto, Jennifer, amigos, amigos que nos ven a través de la señal de TV Perú Noticias, está por lo pronto todo tranquilo, sin embargo, de momento en momento llegan hasta acá los gases, los bombos, el humo de las bombas lacrimógenas que está utilizando la policía para dispersar a los manifestantes y ellos salen también por momentos y corren y precisamente es esta vía, la vía, la avenida Lampa, la cual les sirve pues de salida para poder dispersarse y avanzar quizás al punto desde donde vinieron Jennifer, que es paseo de los héroes navales. Como pueden observar, no hay mayor contingente policial en esta zona, una cuadra más abajo sí, pero ellos están resguardando lo que es el ingreso al metropolitano. Cuando los manifestantes avanzaron por ese lado, ellos cercaron toda la parte del ingreso del viaducto del metropolitano, pero han decidido no avanzar. Nosotros le preguntamos a algunos de ellos y nos indicaron que, bueno, en otras ocasiones siempre la indicación que reciben es acompañar la manifestación, sin embargo, en esta oportunidad han decidido no y solamente resguardar los puntos críticos, las zonas que consideran son más, digamos, complicadas. Entonces, continúan la manifestación. Vamos a retomar el contacto contigo en breve, pero vamos ahora con nuestro compañero Ali Ayala. Ali, te escuchamos. Como podemos ver en esos momentos nuevamente los manifestantes están haciendo uso de bombardas, de pirotécnicos, como podemos ver, gran cantidad de pirotécnicos que los están lanzando directamente a las fuerzas del orden y siguen llegando los policías heridos. Hay, como podemos ver, gran cantidad de policías que están resultando heridos debido a estos duros enfrentamientos que se están registrando en el cruce de la avenida Abancay con Nicolás de Piero. Todavía permanece gran cantidad de manifestantes a pesar del uso de también gran cantidad de gases lacrimógenos, sin embargo, a pesar de ello, no desisten en su intención de romper el cerco policial. Como podemos ver, los policías están buscando la estrategia para poder calmar esta situación. Están tratando de utilizar gases lacrimógenos de manera focalizada para tratar de dispersar a los grupos más contundentes de manifestantes. Sin embargo, esta situación todavía no está controlada. Vemos que hay distintos grupos de policías que están llegando para dar mayor contención a esta situación. Sin embargo, todavía están muy cerca de la valla del cordón de seguridad que han hecho los policías para poder controlar esta situación. Vemos que acá también hay un grupo de rescate de unidades de los bomberos para poder dar asistencia a los policías que están resultando heridos. Acaba de llegar también una ambulancia del hospital de la policía. Al parecer, ha resultado otro policía herido y tiene que ser evacuado inmediatamente para tener una atención médica. Hay, como podemos ver, y en ese momento al parecer levemente se han reducido un poco los enfrentamientos. Al parecer se está ya logrando controlar la situación. Sin embargo, esto también ha sucedido hace algunos minutos. Empezaron a parar un poco con la violencia los manifestantes. Sin embargo, luego se reorganizan y arremeten nuevamente contra el cordón policial. Esperemos que se pueda controlar rápidamente esta situación para evitar que personas salgan heridas, tanto de los policías como también de los manifestantes. Nosotros nos encontramos de ese lado, pero sin embargo, el otro lado también probablemente hay algunas personas que se pegaron a esta protesta y han resultado heridas. Lasimosamente desencadenó eso en actos de violencia. Inicialmente la concentración fue pacífica en la Plaza 2 de Mayo, luego la marcha que continuó por la avenida Nicolás de Piero y la avenida Grau estaba también siendo de manera pacífica. Incluso había un cordón policial que los acompañaba para evitar incidentes de violencia. Sin embargo, aquí fue donde se detonó los enfrentamientos en el cruce de la avenida Nicolás de Piero con Abancay. Este es un poco el panorama que tenemos a esta hora de la noche, Yerifer, sobre esta situación en el cercado de Lili. Así es, Alí, al parecer ya se habría controlado la situación en el punto donde tú te encuentras que es Nicolás de Piero con Abancay. Sin embargo, parecería que se han desplazado ya hacia otra intersección. Lo que estamos compartiendo con ustedes, amigos, son imágenes panorámicas, las imágenes de seguridad de la Municipalidad de Lima, exactamente entre el Girón Puno, ahí tenemos otra pantalla, Girón Puno y el Girón a Zángaro, en donde sí estamos viendo aquí, al menos en esta intersección, un gran número de manifestantes se habrían desplazado en todo caso hacia este punto y vemos que la situación se torna bastante violenta. Hay muchísimo movimiento, están incluso avanzando y efectivos policiales que, claro, van a tener que cambiar la estrategia y las acciones inmediatas sobre esta situación en este punto. Repetimos, Girón Puno con Girón a Zángaro y vemos ahí en el centro, si podemos ver, pareciera que han prendido fuego, se están utilizando, hay que decirlo, bombardas, se están utilizando pirotécnicos y al parecer en el medio de esta turba hay fuego. Y lo habíamos visto también en días anteriores, ¿no? cómo se prendían estos pequeños focos de fuego a fin de, no sabemos si utilizarlo como estrategia para avanzar o no. Lo cierto es que hay un peligro latente por el gran número de personas que se encuentran en este punto. Ya se están registrando cuatro o cinco efectivos policiales. Por el otro lado, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Lo cierto es que están avanzando, ahí vemos, están avanzando y no vemos policía, no vemos algún cordón policial al menos al menos de este lado, al menos en esta vía, en este girón. Ah, no, sí, sí, están avanzando, o sea, están retrocediendo, están retrocediendo, están retrocediendo y vemos cómo pareciera que el cordón policial aquí no está funcionando. Están ya lanzando los gases latrimógenos a fin de, de que no continúe avanzando este grupo de manifestantes, este gran número de manifestantes, de acuerdo a estas imágenes panorámicas, que incluso están derribando estas, estos, estos muros de concreto que buscan justamente contener a la turba. Pareciera que claro, claro está, es el, el número de manifestantes que se encontraban en un principio entre las intersecciones de Nicolás de Pierola con la avenida Bancay, que hace unos minutos la situación era bastante difícil, bastante compleja, nuestro compañero nos dice que se ha logrado, una suerte de que se ha logrado al menos apaciguar esta, esta zona, pero acá el panorama es completamente distinto y están avanzando, están avanzando. Hay brigadas de rescate, hay unidades de bomberos a fin de atender a personas que podrían resultar heridas ante este escenario bastante violento, ya alrededor de una hora, poco más de una hora desde que se empezó a tornar violenta a la situación en el centro de Lima, en una manifestación que en un principio, en un inicio, era bastante pacífica, incluso los manifestantes eran resguardados, acompañados de efectivos policiales, una marcha pacífica, gran marcha nacional, es el nombre que le han, como se ha denominado esta movilización de hoy sábado 28, pero lamentablemente ha derivado en lo que estamos compartiendo con ustedes en estos momentos. Imágenes en vivo. Vamos a retomar contacto con nuestro compañero Alí Ayala. Alí, te escuchamos. Así es, Jennifer, como tú bien señalas, al parecer los manifestantes se están trasladando a otros puntos y es precisamente por ello que la policía, al menos en ese sector, se está tratando de reagrupar y tratar de replantear la estrategia que va a utilizar para poder aplacar estas manifestaciones, controlar esta situación que se ha tornado muy violenta. Bien señalaste que había focos de fuego en algunas zonas. Esto también, para comentarte, se había repetido en manifestaciones anteriores y es muy peligroso porque recordemos que también hubo un incendio y presumiblemente fue ocasionado por el uso de pirotécnicos y en esta oportunidad también ha habido gran uso de artefactos pirotécnicos que han utilizado los manifestantes contra la policía. Evitemos que esto pueda detonarse en otro incendio y esto está tratando la policía precisamente tratar de controlar esta situación para que también no sufran estragos o daños colaterales entre los vecinos de aquí del cercado de Lima o en los negocios en las galerías que también hay aquí en la zona. Es que en Giro, en Nicolás de Pierola con Abancay al parecer nuevamente están atacando los manifestantes sin embargo ya no es con la misma intensidad de hace unos minutos parecer ya la policía poco a poco está tratando de tomar el control en la zona pero entendemos que también puedan irse a otros sectores los manifestantes como tú bien señalas al parecer habían bajado hacia lo que es Girón Puno con Asángaro o también otros puntos de los alrededores digamos del parque universitario o muy cerca también de repente de la plaza San Martín es solo que la policía está realizando un replanteamiento de la estrategia para tratar de controlar esta situación pero seguimos escuchando bombardas de los gases lacrimógenos que está utilizando la policía para poder dispersar a los manifestantes que todavía se encuentran aquí en el cruce de la avenida Abancay con la avenida Nicolás de Pierola como tú bien señalas inicialmente fue una marcha pacífica con nuestro compañero el camarógrafo Piero Sánchez registramos estos detalles había incluso personas mayores que se habían sumado a la marcha algunos incluso traían sus hijos sin embargo habían otros grupos que digamos optaron por la violencia y la cual se desató aquí en el cruce de la avenida Nicolás de Pierola con Abancay esta es la situación entonces el panorama que podemos tener de la manifestación esta hora de la noche Jennifer así es Alice se replantean estrategias entonces por las fuerzas del orden a fin de contener a este gran número de manifestantes en distintas intersecciones hay que decirlo nuestro compañero está en Nicolás de Pierola con Abancay también hay manifestaciones en el Firon Lampa con Nicolás de Pierola y Puno Firones Puno y a Zángaro a donde se habrían desplazado el gran número de manifestantes que se encontraban en un inicio en la avenida Abancay vamos ahora con nuestra compañera Cintia Malpartida Cintia te escuchamos así es Jennifer muy buenas noches nuevamente nosotros estamos en el cruce de Girón Lampa con Girón Pachitea y es acá precisamente donde están los efectivos de la Policía Nacional al resguardo en este caso de lo que es el ingreso al metropolitano en este punto Jennifer la situación está bastante controlada no hay manifestantes ni manifestantes ni enfrentamientos todo está tranquilo el tránsito vehicular por supuesto ha sido restringido pero todavía en este sector sí podemos decir que hay calma sin embargo nosotros escuchamos lo que ocurre en la avenida Abancay con la avenida Pírala y estos son pues pirotécnicos bombardas que se siente suena y la explosión se escucha incluso en este punto que son varias cuadras atrás repetimos acá está la Policía Nacional al resguardo de lo que es el ingreso al metropolitano no hay manifestantes en este punto porque toda la delegación que avanzó minutos atrás se encuentra dispersada entre lo que es el cruce de Lampa con Nicolás de Pírola y Cusco ahí es donde se están registrando los enfrentamientos nosotros no tenemos como llegar a ese lugar porque son los propios manifestantes quienes impiden el avance de la prensa además pues de conductas hostiles que hacen que nos tengamos que permanecer colocar a una distancia considerable compañera repetimos los enfrentamientos son cuadras más adelante en tanto la Policía Nacional se encuentra apostada acá en el cruce de Giron Lampa con Pachitea claro que sí Cintia en estas circunstancias debe prevalecer la seguridad por estos enfrentamientos que se están registrando y ataques también a nuestros compañeros de prensa que se encuentran informando sobre lo que está sucediendo en este punto de nuestra capital ella nuestra compañera nos comentaba que en Lampa con Pachitea el escenario es de tensa calma se han podido ya controlar esta zona porque claro este número este gran número de manifestantes se ha desplazado hacia otro punto lanzando también piedras bombardas pirotécnicos y lo que veíamos también las imágenes que compartíamos con ustedes sobre todo entre los girones Puno y Nassangaro estos focos de fuego que se están prendiendo en estos puntos y que claro es un peligro latente recordemos lo que sucedió el 19 de enero con el incendio este gran incendio de gran magnitud que acabó con una edificación con un edificio en la plaza San Martín se está replanteando estrategias lo comentaba nuestro compañero Alí Ayala para poder contener a este gran número de personas que buscan llegar al congreso de la república con banderolas muchos de ellos encapuchados no se pueden muchos ver el rostro rompiendo veredas lanzando objetos contundentes a fin de afectar el cordón policial que trata de contener a esta turba a esta turba que bueno no sabemos en cuanto a heridos por parte de los manifestantes no lo sabemos pero por parte de la policía nacional del Perú alrededor de cinco policías han sido afectados por estos enfrentamientos hay brigadas de rescate hay brigadas de bomberos que se encuentran en el lugar para atender de inmediato a quienes puedan estar padeciendo por la violencia que se está ejerciendo en este punto del centro de Lima vemos estas tanquetas Rochabus también nuestro compañero Alí Ayala nos comentaba que todavía no había una acción concreta por parte de estos vehículos imaginamos que se están evaluando las acciones por parte de la policía nacional del Perú a fin de evitar que continúe avanzando esta movilización al Congreso de la República que nuevamente es el objetivo de esta movilización denominada la gran marcha nacional que en un inicio lo comentábamos también inició de manera pacífica acompañados incluso los manifestantes de efectivos policiales en la plaza 2 de mayo sin embargo hace ya poco más de una hora se tornó en eso que estamos compartiendo con ustedes en imágenes imágenes en vivo desde diversas intersecciones Girones 1 a Zángaro avenida Nicolás de Pierola con la avenida Bancai que es donde ha iniciado esta violencia estos enfrentamientos entre la policía y manifestantes se desplazaron los manifestantes a Puno con la Zángaro y es ahí donde se están aplicando estrategias a fin de poder sostener y poder aplacar contener a este número de personas que han llegado a este punto de nuestra capital se refuerza la seguridad en la avenida Bancai por el gran número de manifestantes que están en este en este punto en las diversas intersecciones en realidad de Nicolás de Pierola a Zángaro avenida Bancai esos cordones policiales que buscan impedir el paso de este de este número de personas que una vez más salen a protestar pero claro esto ya no es una protesta pacífica estos son actos vandálicos están rompiendo veredas están utilizando tiros técnicos bombargas y todo lo que hay a la mano para poder avanzar en su objetivo el Congreso de la República y se están pidiendo más refuerzos definitivamente para poder contener este número de personas que ha llegado vemos las tanquetas veremos qué sucede en los próximos minutos y qué estrategia replantea la Policía Nacional de Perú para poder contener a este número de manifestantes que veíamos vemos que se ha encendido ahí están las brigadas de seguridad brigadas brigadas de rescate unidades de rescate para atender a heridos como resultado de estos actos de violencia que lamentablemente se repiten en nuestro país en nuestra capital Lima imágenes en vivo de lo que está sucediendo en el centro de nuestra ciudad centro de Lima avenida bancay donde se ha podido controlar en un principio nos comentaba nuestro compañero Alice se ha podido controlar y ahí vemos además que se está concentrando este gran número de policías desde este punto se están desplazando a distintas intersecciones para contener al grupo de manifestantes Alice retomamos contigo así es Jennifer ya en estos momentos la policía está haciendo uso de las unidades hidrantes del llamado Rocha Bus están utilizando ya para poder aplacar esta situación y al menos en este punto donde nos encontramos nosotros en el cruce de la avenida abancaico Nicolás de Pierola hemos podido ver que han sacado siete efectivos heridos aproximadamente que han sido atendidos por paramédicos tanto de la unidad de rescate como de los bomberos también han sido llevados a ambulancias para que puedan ser atendidos de manera inmediata y no peligre su estado de salud ya como podemos ver están utilizando entonces la policía distintos tipos de estrategias para controlar esta situación hay también el uso de las unidades motorizadas como vemos en ese momento que se están desplegando imaginamos que para ir a los lugares a donde se están retirando o movilizando los manifestantes como bien señalas se están yendo a distintos puntos para poder continuar con la intención de llegar al Congreso de la República en ese momento hay unidades motorizadas de la unidad de servicios especiales para tratar de tirar los grupos de manifestantes que se están trasladando a los distintos jirones que interceptan a la avenida Bancay ahora hemos visto también que están utilizando nuevamente los artefactos pirotécnicos contra la policía es algo ya reiterado que están haciendo uso los manifestantes para atacar a las fuerzas del orden y de esa manera causarles daño sin embargo como tú bien señalaste ya se había registrado un incendio producto de también presumiblemente de un uso el mal uso de un perotécnico durante estas manifestaciones y esperemos que esto no vuelva a suceder ahora la policía también está retirando a los los transeúntes y también algunos comerciantes que aún se encuentran en esta zona de la avenida Bancay porque digamos toda esta zona en este momento está siendo es una zona muy peligrosa por los enfrentamientos que se están realizando en distintos puntos del cercado de Lima ya vemos que en estos momentos aquí en el cruce de la avenida Nicolás de Pérola y Abancay están reforzando el resguardo a la policía para poder controlar esta situación también están como ya habíamos dicho están sumándose las unidades de rescate de la policía para poder evacuar a los heridos que nosotros hemos visto al menos siete efectivos de la policía que resultaron heridos producto de estos enfrentamientos esta es la situación que tenemos a esta hora de la noche Jennifer de esos duros enfrentamientos que empezaron aproximadamente a las seis de la tarde ya más de una hora de un intenso enfrentamiento entre los manifestantes y la policía que se originó inicialmente en el cruce de la avenida Abancay con Nicolás de Pérola pero luego se trasladó a distintos puntos la policía sigue usando las lacrimógenos para lograr dispersar a los manifestantes pero al parecer ellos continúan con su intención de llegar al Congreso de la República lo que entendemos es que se regrupan en distintos puntos para volver a atacar a las fuerzas del orden sin embargo al parecer en este punto entre la avenida Abancay y Nicolás de Pérola la situación está descendiendo la intensidad de la violencia sin embargo cada cierto tiempo vuelven a contraatacar los manifestantes esperemos que esto se logre controlar se logre calmar para evitar que más personas tanto policías y manifestantes puedan salir heridos evitemos eso y es por ello que está intentando la policía tratar de dispersar a la gran cantidad de personas que se movilizaron el día de hoy para protestar contra el gobierno de Vila Buluartes sin embargo esto que inicialmente fue de manera pacífica se tornó de mucha violencia como podemos ver ya se viene registrando hace más de una hora estos intensos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes es la información que tenemos para compartir a esta hora de la noche tenemos ahí estas imágenes panorámicas de municipalidad de Lima en la avenida Abancay con la avenida Nicolás de Pérola tal cual mencionas la policía ha tomado ya el control de este punto se están desplazando a otras intersecciones los manifestantes este fue el punto de partida de esta escalada de violencia que ya tiene alrededor de dos horas inició poco más de las seis de la tarde y que continúa ya en otros girones en el Girón Puno y en el Girón Azángaro ahí entendíamos habíamos visto un gran número de personas sin embargo están ya retrocediendo ahí tenemos imágenes en vivo están retrocediendo la policía ya está avanzando de manera contundente para poder contener a este número de manifestantes que había tomado había avanzado en un inicio había avanzado en esta intersección sin embargo ya estamos viendo que están desplazándose y la policía el cordón policial está avanzando con gases lacrimógenos para poder contener a esta turba ahí vemos estos focos de fuego peligrosísimos focos de fuego que se han registrado también en otras movilizaciones sobre todo en esta movilización denominada la toma de Lima en donde lamentablemente derivó en un incendio de gran magnitud en la plaza San Martín una edificación de 1930 que albergaba alrededor de 28 familias y que quedó en cenizas debido a este gran incendio que bueno es materia de investigación pero que se dio en un contexto de también enfrentamientos entre la policía nacional del Perú y los manifestantes tenemos estas imágenes siguen retrocediendo el cordón policial continúa avanzando en esta intersección parece haber controlado de alguna u otra forma el avance de los manifestantes que se desplazaron de la avenida Nicolás de Piero con la avenida Bancai hacia este punto Girón Puno con Girón a Zangar en aras de conseguir el objetivo que claro es llegar al Congreso de la República imágenes en vivo teníamos también de Nicolás de Piero la Conabancai que es donde inició esta escalada de violencia llegan refuerzos de la policía nacional del Perú se implementan se cambian estrategias a fin de contener esta turba hay brigadas motorizadas también brigadas de rescate bomberos para atender a los heridos por el momento conocemos de cinco policías heridos no sabemos con respecto a los manifestantes pero claro en medio de este contexto convulso en medio de este contexto bastante violento podría generarse también situaciones de personas heridas bueno se contiene entonces este punto el cordón policial continúa avanzando el punto de referencia en realidad es este foco de fuego en un inicio hace unos 10, 8 minutos el número de manifestantes había sobrepasado esta línea del punto de fuego ahora vemos en perspectiva que han retrocedido entendemos que han retrocedido por el número de refuerzos que están llegando a las diversas intersecciones diversas intersecciones porque no solamente se registra en Nicolás de Piero en la bancada y sino Funo con Azángaro tira un lámpara con Pachitea también aunque en ese punto la situación es de más calma ahí se encuentra nuestra compañera justo informándonos sin que a mal partida sin embargo el movimiento en estos momentos está aquí en esta intersección bueno pareciera que se están retirando ¿no? hay ya no se están lanzando ni tirotécnicos ni bombarras que en un inicio si veíamos pareciera que se está controlando ya la situación en este punto también esos escudos hechizos que utilizan los manifestantes un poco para repeler las bombas lacrimógenas que están siendo lanzadas nuestro compañero Alía Ayala nos explicaba un poco la estrategia que se está utilizando por parte de los manifestantes un equipo o una suerte de personas se encargan de desactivar estos gases lacrimógenos y otros sirven como escudero a fin de este objetivo pero bueno el sonido nos indica que continúan lanzándose bombardas gases lacrimógenos ahí tenemos pirotécnicos también Ali te escuchamos retomamos contacto así es Jennifer todavía bueno los enfrentamientos se registran aquí en el cruce de la avenida Abancaico Nicolás de Pierola incluso como tú bien señalas habían hecho una especie de fuego los manifestantes quemando al parecer algunos cartones o algunos desperdicios que encontraron en el camino pero ahora vemos que hay ya un grueso contingente policial que está llegando que se está reagropando y está ingresando para poder dispersar a los manifestantes ya poco a poco al parecer se está tomando el control de la situación sin embargo todavía se escucha el sonido de bombas lacrimógenas que están utilizando la policía vemos también que hay una especie de puntero láser que utilizan los manifestantes para dañar la visión de los efectivos y de esa manera confundirlos y puedan ellos atacar a las fuerzas del orden esta es la situación un poco que podemos tener aquí a esta hora de la noche ya la policía sigue siguen ingresando distintos contingentes de la unidad de servicios especiales para poder controlar esta situación sin embargo todavía continúan los enfrentamientos en el cruce de la avenida Abancay con Nicolás de Piero la parecer los manifestantes continúan con su intención de llegar al Congreso de la República y además usando gran violencia han destrozado distintos calzadas las veredas han roto las veredas han utilizado esos adoquines precisamente para lanzarlos contra la policía y de esa manera como también ya habíamos informado hemos visto en este punto al menos siete policías efectivos de la policía que han resultado heridos y han tenido que ser evacuados para ser atendidos con profesionales de la salud pero cada cierto tiempo vuelven a ingresar unidades de rescate de la policía también algunas ambulancias para evacuar a efectivos heridos exactamente no tenemos entonces en este momento el número exacto pero lo que hemos visto nosotros son siete al menos en este punto debido a la intensa violencia que han utilizado los manifestantes para digamos poder llegar hacia el Congreso de la República en este momento al parecer ya se está calmando la situación no volvemos a escuchar uso de gases lacrimógenos al parecer quizás ya los manifestantes han retrocedido o se han dispersado o quizás estarían regrupando en otro punto del cercano de Lima sin embargo la policía lo que vemos es que está tratando de realizar algún tipo de estrategia algún tipo de cordón de seguridad para controlar la situación tenemos estas imágenes en vivo Girón Puno con Girón Azángaro no sabemos exactamente qué está pasando pero se están desplazando un gran número de manifestantes en esta intersección ah ahí tenemos gases lacrimógenos que están tratando de repeler a este a este número de manifestantes que se ubicaban en este punto han liberado se ha liberado ya esta intersección se ha liberado esta intersección vemos ahí la policía que incluso está avanzando y se hace lo propio en esta intersección que vemos en este cruce ahí justo llegan los policías eso explica el movimiento intenso entre estos jirones ahí tenemos a la policía ya avanza continúa avanzando a fin de desplazar aún más a esta turba a este número de manifestantes que en un inicio se encontraban en la avenida Nicolás de Piérola con la avenida Abancay después se trasladaron al jironpuno con jirona zángaro incluso avanzaban sin embargo ya se ha liberado esta intersección se ha liberado esa intersección y a esto a esto respondía también el número de refuerzos que llegaban al punto de inicio en Nicolás de Piérola con Abancay estrategias que van variando por parte de la policía nacional del Perú porque los grupos se desplazan por distintas intersecciones del centro de Lima en Azángaro jironpachitea jironlampa y claro se busca implementar acciones concretas que mitiguen este este avance mitiguen este avance hacia el objetivo que es congreso de la República minutos en donde veíamos una gran movilización bastante violenta una movilización bastante violenta en diversas intersecciones de la avenida Abancay en un inicio esta esta situación violenta se registró en la avenida Nicolás de Piérola con la avenida Abancay justamente la imagen que estamos viendo al lado derecho de la pantalla en donde en este punto hay un gran número de policías y los manifestantes se desplazaron a distintas intersecciones tenemos a nuestra compañera Cintia Malpartida desde la Plaza San Martín ella nos informa lo que está pasando pero antes queremos compartir estas panorámicas con ustedes para entender un poco el contexto esta movilización inició de manera pacífica en el punto de concentración la Plaza 2 de Mayo denominada esta movilización Gran Marcha Nacional sin embargo se tornó bastante violenta alrededor de las 6 de la tarde en la intersección entre la avenida Nicolás de Piérola con la avenida Abancay las fuerzas las fuerzas del orden han tratado de retener a este número de manifestantes en su objetivo de llegar al Congreso de la República y los grupos se han desplegado por distintas intersecciones esta es una de ellas Girón Lampa con la avenida Nicolás de Piérola Girón Puno con Asángaro también veíamos un gran número de manifestantes que se habían trasladado de Nicolás de Piérola a esta a este punto sin embargo han sido ya desplazados por parte del cordón policial que ha ido avanzando y conteniendo a conteniendo a este número de manifestantes echamos estas imágenes nos parecería que este manifestante bueno está con una vara una vara de policía podría ser ahí vemos este zoom de las cámaras de seguridad de la municipalidad de Lima valga decir que muchos de estos manifestantes extremadamente violentos están encapuchados están cubriendo el rostro a fin de que no se les puede identificar claro está con estas imágenes de la municipalidad de Lima son 196 imágenes en distintos puntos de la ciudad sobre todo en el centro de Lima en donde se están registrando estas movilizaciones estos hechos de violencia y un poco para narrar se han lanzado bombardas juegos pirotécnicos piedras se han destruido las veredas para poder conseguir piedras y lanzárselas a los efectivos policiales y por el lado de la policía hacer lacrimógenos a fin de poder evitar que continúen avanzando estas estas personas en el objetivo de llegar al Congreso de la República como almacenar y clasificar todas tus fotos y vídeos en segundos sin necesidad de conocimientos informáticos este pequeño dispositivo es la mejor solución que encuentra vamos ahora al Paso San Martín vemos a un gran número de efectivos policiales que se han desplazado a este punto Cintia te escuchamos buenas noches ¿cómo está? así es Yanifer bueno acá en la Plaza San Martín en realidad recordemos que este lugar está siendo resguardado por la Policía Nacional ya desde los primeros días de diciembre y es precisamente estos efectivos los efectivos de la Unidad de Servicios Especiales Policías Antimutines quienes han formado un fuerte contingente acá en la Plaza San Martín exactamente en el cruce que da la Avenida Nicolás de Piérola y es que hasta acá se están resplegando los manifestantes que vienen siendo pues dispersados tanto por las bombas lacrimógenas de la Policía Yanifer pero también por los hechos de violencia que están ocurriendo cuadras más arriba en el cruce precisamente de esta avenida la Avenida Bancay con la Avenida Nicolás de Piérola no todos los manifestantes buscan los enfrentamientos no todos los manifestantes están lanzando pirotécnicos o piedras contra la policía y son precisamente ellos quienes se repliegan se concentran en este punto y bueno ahí los vemos están con sus banderas con sus banderolas tocando algunas canciones pero sí hay algunos grupos que vienen sobre todo de la zona de enfrentamientos que es en la cruce de esta avenida Nicolás de Piérola pero con la avenida Abancay ahí nos muestran las imágenes de nuestro compañero Edwin Cruz es un gran número de personas en realidad el que se concentra en este punto de la capital ellos vienen muchos muchos hemos podido observar los vienen también aturdidos por las bombas lacrimógenas que se permanecen por unos minutos acá y luego regresan algunos hacia la zona de enfrentamiento en tanto otros simplemente permanecen en esta zona y quienes están por ejemplo Jennifer hay brigadistas también están personas con también instrumentos musicales que están tocando pues algún tipo de música pero también hay transeúntes que simplemente pasaban por acá por la zona y que se han visto atrapados también en el medio de estas manifestaciones que se han tornado violentas sobre todo en el punto en el que está nuestro compañero Ali Ayala reiteramos Jennifer amigos amigas que nos ven a través de las pantallas de TV Perú Noticias nosotros estamos cuadras más abajo en realidad en la Plaza San Martín y hasta acá se escucha el sonido de las bombardas de los pirotécnicos que son detonados por algunos algunas de las personas que participan de estos protestas y que cometen actos de violencia por supuesto pero también de momento en momento se sienten las bombas lacrimógenas el olor que invade todas estas calles y que precisamente dispersa a la policía nosotros Jennifer felizmente hemos encontrado un punto estratégico y es que la policía nacional también nos ha permitido colocarnos al interior de la Plaza San Martín detrás de la barrera que ellos han formado a este lugar la Plaza San Martín está completamente cerrada resguardada nadie puede entrar y ellos en un afán de contribuir a nuestra seguridad también como periodistas es que nos han permitido colocarnos acá y de esta manera poder enviarles las imágenes que son transmitidas ahora a través de la señal de TV Perú repetimos Jennifer por lo pronto tenza calma calma en este punto de la capital sin embargo esperamos que la situación no torne mayores por momentos hay algunos grupos que les increpan cosas o les dicen algunas palabras fuertes a la policía nacional reclamándoles sobre su actuar también o pidiéndoles que ingresen a la Plaza San Martín pero estos son momentos Jennifer porque luego regresa la calma y bueno como puedes observar a través de las imágenes de nuestro compañero Edwin Cruz al momento en este punto de la capital está digamos todo tranquilo en calma muy a diferencia de lo que ocurre arriba en la avenida Abancay solo para agregar Jennifer los contingentes policiales están repartidos en varios en varios puntos del centro histórico de Lima y nosotros los hemos visto en Cirolampa ahora hay otro grupo acá en la Plaza San Martín pero son varios los puntos que resguardan en caso que los piquetes de los manifestantes pues se dispersen e intenten avanzar desde distintas esquinas es la información entonces Jennifer que tenemos acá nosotros al momento por supuesto estamos vamos a continuar acá en el lugar muy atentos a cualquier situación incidente que pueda ocurrir gracias Cintia retomaremos contacto contigo en cualquier momento este cordón policial en toda la Plaza San Martín a fin de evitar que los manifestantes lleguen hacia este punto en donde valga decir hace algunos días se registró un incendio en medio de estas protestas compartimos amigos con ustedes un tweet de la ATU la autoridad de transporte urbano atención usuarios el servicio lechucero del metropolitano no operará esta noche de manera preventiva recomendamos tomar las precauciones del caso seguiremos informando es lo que se señala desde la ATU y esto responde a la situación de violencia que se registra en distintos puntos del centro de Lima nuestra compañera nos narraba que ya no se escucha el gran número de bombardas de bombas lacrimógenas y claro esto podría responder a que el número de manifestantes el gran número de manifestantes que en un inicio se encontraban en Nicolás de Piero la Conabancay se han dispersado se han desplazado a distintos puntos se han dividido por decirlo de forma más sencilla se han dividido a distintas intersecciones como por ejemplo los jirones Puno a Zángaro Lampa con Pachitea y es un número mucho menor y vemos que la intensidad de la violencia ha menguado también bastante a diferencia de hace algunos minutos o incluso desde que inició estos se iniciaron estos enfrentamientos alrededor de las 6 de la tarde esta imagen que vemos es de Abancay avenida Abancay con avenida Grau no hay ya un gran número de personas ya no hay un gran número de manifestantes porque pareciera que ya se están retirando pareciera que la policía nacional ha conseguido controlar esta escalada de violencia que se tornó bastante crítica alrededor de las 6 y media 7 de la noche y que pareciera se ha podido mitigar menguar la situación de bastante violencia valga decir nuevamente porque se lanzaban bombardas se lanzaban bombas lacrimógenas pirotécnicos y veíamos también estos focos de fuego sobre todo en Puno con Asangara bien vamos a regresar en tan solo instantes de lo que está sucediendo en Lima con nuestros compañeros que se encuentran in situ en distintos puntos de nuestra capital pero ahora queremos compartir amigos con ustedes también lo que se ha vivido en la jornada pero en distintas regiones del país en distintas regiones del Perú un efectivo de la policía nacional fue secuestrado y agredido por una turba de unas 80 personas que lo obligó a caminar unas 15 cuadras en el distrito de Tambopata en Madre de Dios el capitán Rick Jackson por tal Romero realizaba labores de inteligencia cuando fue detectado por un grupo de manifestantes quienes los indicaban como un agente eterna motivando su captura y traslado a la avenida Alameda con la intención de ajusticiarlo el personal de la dirección de fuerzas especiales pudo lograr su rescate y traslado a una posta médica y su posterior evacuación al hospital Santa Rosa del Minza donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craniano leve herida en la cabeza y polocontusiones bien y tras acordar una tregua de dos días con la policía esta tarde los manifestantes se retiraron de forma pacífica de la carretera central a la altura de Morococha en Junín los efectivos realizaron de inmediato los trabajos de limpieza en la vía para que cientos de vehículos sobre todo de carga puedan continuar su viaje y llegar a sus destinos cabe señalar que en la madrugada del último jueves los pobladores de Huancabelica colocaron piedras entre los kilómetros 140 a 145 de la carretera central a la altura de Morococha donde subieron apostados pese al intenso frío de la noche y la madrugada los comerciantes del mercado de frutas en la victoria se ven obligados a rematar sus productos debido a que no pueden enviar su mercadería al sur en tanto al mercado tierra prometida en Santanita continúan llegando camiones que toman rutas alternas evadiendo los bloqueos en las carreteras escuchamos así es Jennifer más de una hora duraron los enfrentamientos entre la policía nacional y los manifestantes aquí en el cruce de la avenida Bancai con Nicolás de Pierola y ese es el panorama que ha dejado este duro enfrentamiento que ha sostenido la policía con los manifestantes como podemos ver gran cantidad de objetos contundentes han lanzado los manifestantes hacia la policía destrozando baldosas adoquines distintos tipos de objetos contundentes que han lanzado los manifestantes hacia la policía como podemos ver son los restos de los objetos que han lanzado los manifestantes a la policía desde el cruce de la avenida a Bancai con Nicolás de Pierola donde se registró desde aproximadamente las 6 de la tarde un duro enfrentamiento que al menos en ese momento ya se está tratando de controlar la situación ya en el cruce de estas avenidas ya no hay la presencia numerosa que se había registrado hace unos minutos de manifestantes ya han podido ser retirados sin embargo todavía la policía está tratando de resguardar la zona para evitar que nuevamente se vuelvan a reagrupar como podemos ver un gran destrozo que han dejado a su paso ese enfrentamiento que se registró aproximadamente desde las 6 de la tarde gran cantidad de desperdicio de baldosa de objetos que han roto los manifestantes y que lo han lanzado hacia la policía escuchamos a lo lejos que todavía hay algunos bombas lacrimógenas que está lanzando la policía al parecer hay en algunos puntos que todavía se están reagrupando los manifestantes pero ya se está poco a poco se está tratando de controlar esta situación ya podemos ver los alrededores del parque universitario que se encuentran despejados todavía hay algunas personas que se encuentran en esta zona sin embargo ya poco a poco están procediendo a retirarse en la avenida Nicolás de Piero en dirección al Girón Ayacucho se ha formado también un contingente policial para evitar que nuevamente vuelvan a regresar este grupo de manifestantes que utilizaron mucha violencia para atacar a los policías en su intención de llegar al Congreso como podemos ver aquí también hay rejas señalizaciones poses de señalización que han sido rotos por los manifestantes y que lo han lanzado contra la policía incluso como podemos ver hay restos de un casco que ha sido roto por las piedras de los manifestantes esto es un producto de la violencia que han utilizado en esa movilización que inicialmente fue de manera pacífica sin embargo aquí en el cruce de la avenida Nicolás de Piero con Abancay se desató mucha violencia de esta manera hemos podido al menos nosotros contabilizar en el lugar donde nos encontramos un aproximado de 20 efectivos que resultaron heridos quienes han sido trasladados a un nosocomio apoyados por unidades de paramédicos y de ambulancias para que puedan para que puedan ser para que puedan ser retirados y de esta manera ser y para que puedan ser también atendidos por especialistas de la salud los policías también han tenido que utilizar estas unidades móviles que vemos acá unas tanquetas porque esta digamos este enfrentamiento fue muy duro los manifestantes utilizaron mucha violencia contra la policía y también utilizaron tuvieron que hacer uso de las unidades hidrantes como el rochabus y como podemos ver Jennifer esta es un poco la situación como ha quedado tantas tantas piedras que han lanzado los manifestantes contra la policía incluso hay algunos objetos de metal que acá podemos ver que han lanzado también los manifestantes contra las fuerzas del orden distintos objetos que han sido utilizados para poder atacarlos y de esta manera abrirse paso por el cordón de seguridad e intentar llegar hacia el Congreso de la República sin embargo la policía ha controlado ya en este punto en el cruce de la avenida Bancaico Nicolás de Pierola esta situación ya han podido ser dispersados los manifestantes y de esta manera ya se está retornando la calma en este lugar vamos a poder ingresar un poco más al cruce de estas avenidas para ver todos los desperdicios que han causado todos los objetos contundentes que han lanzado los manifestantes hacia la policía también en algún punto se habían formado una especie de fuego que habían utilizado para poder sembrar digamos generar más caos generar esta situación violenta que estaban realizando los manifestantes como podemos ver gran cantidad de piedras de desperdicios que han dejado a su paso y esto sin duda va a afectar mucho también a la ciudadanía a los comerciantes a la gran cantidad de personas que llegan a esta zona comercial de la banca y a las galerías para realizar sus compras estos destrozos que han dejado a su paso los manifestantes vemos algunas calaminas que también han lanzado algunos de ellos utilizaban también algunas calaminas o algunos escudos artesanales para poder defenderse de los gases lacrimógenos y también luego atacar con estas piedras que podemos ver que han dejado a su paso ese es el panorama entonces Jennifer que ha dejado este duro enfrentamiento que ha sostenido la policía con los manifestantes desde aproximadamente las 6 de la tarde y que ya a esta hora de la noche está siendo controlado y ya han sido dispersados del cruce de la avenida Abancay con Nicolás de Fierola la información que tenemos para compartir esta hora de la noche muchas gracias Eli por estos alcances así ha quedado entonces Nicolás de Fierola con la avenida Abancay una intersección bastante comercial y que daña claro está a los comerciantes de la municipalidad de Lima hace algunos días hacía un reporte de daños por más de un millón de soles y claro esto va lamentablemente esta cifra va a incrementarse aún más tras esta jornada violenta vamos ahora con nuestra compañera Cintia Malpartida desde otro punto Cintia te escuchamos ¿cómo estás Jennifer? nosotros como te comentábamos hace unos instantes estamos acá al costado de la plaza San Martín cruce con la avenida Nicolás de Fierola y ya la policía dispersó a los manifestantes que estaban en este lugar pues eran grupos algunos de los que se replegaban desde el cruce con la avenida Abancay pero otros manifestantes que permanecían acá en el lugar también han sido todos replegados por la policía nacional que hizo uso de bombas lacrimógenas y bueno los manifestantes simplemente salieron y se dispersaron Jennifer al momento acá ya no hay solamente quedan algunas personas que están buscando en realidad cómo salir en tanto la policía les indica que se retiren pues por los costados de la plaza San Martín lo que ha molestado digamos al grupo de manifestantes es que ellos estaban como lo mostramos en las imágenes anteriores estaban acá en este lugar algunos bailando con sus instrumentos musicales y bueno al lanzar la policía bomba lacrimosa y no de forma sorpresiva simplemente ellos han tenido que salir desfavoridos han corrido hacia todos los lugares y se han dispersado ahí vemos otro grupo que está viniendo desde la avenida Abancay viene desde la avenida Abancay otro desde las calles aledañas y está buscando hacia dónde retirarse la plaza San Martín continúa resguardada Jennifer la policía nacional continúa bloqueando el ingreso hasta este lugar de tal manera que los manifestantes simplemente tienen que optar por tomar las calles aledañas una de ellas el Girón Carabaya precisamente donde hace unos días se quemó ahí hay Jennifer donde se quemó la cazona y por ahí justamente se está yendo un grupo de manifestantes en tanto podemos apreciar con las imágenes de nuestro compañero Edwin Cruz precisamente cómo avanza el cordón de los policías antimotines ahí nos vemos están avanzando y por acá llegan por Carabaya otro grupo policías motorizados que llegan desde Carabaya ahí nos vemos avanzan ellos y están persiguiendo a los manifestantes vamos a pedirle nuestro compañero Edwin allá ellos están yendo los motorizados detrás de los manifestantes entendemos que es para deslejar la vía y hacer que ellos pues se puedan retirar se puedan colocar a los costados hay bastante descontrol estamos tratando nosotros de captar estas imágenes esto ya es el cruce casi de la plaza de San Martín con Girón de la Unión ahí lo tenemos ahí están los electivos de la policía nacional tratando de dispersar a los manifestantes en tanto otro grupo avanza por acá la verdad ya me parece que la situación es bastante movida bastante complicada ahí vemos un grupo contingente de la policía que avanzó por Caravaggio entonces van a van a realizar van a bloquear van a bloquear están realizando una una barrera vamos a avanzar esto es justo unos metros nada más Jennifer de la casona que se incendió días atrás que ardió un fuego y ahí vemos ahí están los policías motorizados avanzando con dirección a la plaza San Martín es decir a la plaza San Martín Cruz se conjeron de la Unión son policías en realidad de la unidad de servicios especiales antimotines y nosotros estamos justo detrás de la barrera nuestro compañero Edwin Cruz que tiene a su cargo las imágenes esta es la operación de la policía nacional para dispersar entonces compañeros Jennifer estas protestas se están lanzando bombas lacrimógenas por el otro lado también y en tanto continúan un brigadista brigadista también que están atendiendo a las personas que pueden resultan heridos tanto policías como manifestantes nos piden que nos trajemos a otro estado tenemos que correr la operación que realiza la policía nacional acá es para la imagen de nuestro compañero Edwin Cruz nos muestra como ante la policía ahí lo tenemos sí ponte un lugar seguro compañera se está desplazando entonces este cordón policial por Carabaya a fin de retirar ya del todo a los manifestantes vamos ahora con nuestro compañero Ali Ayala Ali te escuchamos así es Jennifer producto también de las operaciones que ha realizado la policía en este momento y hay algunas personas que han resultado detenidas producto de esas manifestaciones quienes habrían cometido actos de violencia contra el personal policial como podemos ver aquí hay un aproximado de tres jóvenes que han sido detenidos pero también hemos visto algunos otros más que han sido ya transportados en alguna unidad de la policía y presumimos que a la comisaría de Cotabambas o la de San Andrés las dos que se encuentran más cercanas en este momento ya los policías están realizando este tipo de detenciones debido a que también ya la situación está un poco más controlada como podemos ver también lo que en este punto queríamos mostrarte era la forma como estaban utilizando las armas artesanales que utilizaban los manifestantes han utilizado botellas de plástico y al interior las llenaban de tierra para poder hacer un elemento contundente y arrojárselo a la policía este es un poco los elementos contundentes que utilizaban los manifestantes contra la policía y además también utilizaron elementos pirotécnicos artefactos pirotécnicos acá hay el resto de un empaque de una de esas especies llamadas tortas un artefacto pirotécnico que le estuvieron lanzando directamente hacia los policías esto lo hemos podido ver que desde un inicio de estos enfrentamientos aproximadamente a las 6 de la tarde empezaron a utilizar a detonar estos elementos que podrían haber hecho mucho daño y de repente fueron algunos de los causantes de los heridos por parte de la policía hemos contabilizado un aproximado de 20 heridos al menos en este punto en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con Abancay este también es un poco el panorama que ha dejado este duro enfrentamiento que ha sostenido la policía nacional contra los manifestantes como podemos ver también han utilizado una especie de manguera un elemento contundente que también lo han lanzado con esto también han agredido a los policías distintos piedras también gran cantidad de elementos vidrios botellas de vidrio que han utilizado para lanzar contra los policías incluso han intentado romper la reja de seguridad hay parte de las rejas de ese cordón de seguridad que realizó la policía que se encuentran dañadas también hay un poco un poco rotas un poco quebradas porque los los manifestantes han utilizado mucha violencia palos piedras esas botellas rellenas de arena como podemos ver y en este momento ya hay más personas detenidas incluso que podemos ver ya los policías vienen trayendo a una persona desde la avenida a Bancay va a ser transportada al parecer en este patrullero de la policía hacia la comisaría más cercana para que pueda ser procesada también algo extraño que también habían mencionado antes los policías es que habían estado provistos los manifestantes de piedras o elementos que no son propios de esta zona como por ejemplo una piedra muy lisa muy redonda que de repente ya los traían desde otra zona de nuestra capital y que con eso estaban arrojando a la policía esta es un poco la situación que podemos ver ya hay otra persona también detenida que como podemos ver ya se están produciendo las detenciones por parte de la policía del Perú en este punto hay un aproximado de siete personas ya en total que han sido detenidas entre hombres y mujeres jóvenes en lo general todos son jóvenes pero han sido hombres y mujeres que ya están siendo detenidos y van a ser llevados a la comisaría más cercana ya sea la de Cotabambas o la de San Andrés dependiendo de también la disposición de las fuerzas del orden entonces un poco ese es el panorama Jennifer ya la policía está tomando control de toda esta zona para poder evitar que se vuelvan a reagrupar los manifestantes que libraron un fuerte enfrentamiento aquí en el cruce de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola ya están trasladándose llevando las unidades también haciendo uso de las unidades motorizadas para evitar que nuevamente los manifestantes puedan reagruparse y evitar que nuevamente se susciten hechos de violencia pero al parecer ya en esta zona al menos ya la situación está controlada la información que tenemos para compartirte Jennifer a esta hora de la noche desde el cercado de Lima Ali te pediríamos si es que puedes ubicarte en las escalinatas de la Corte Superior de Justicia entendemos si es que tienes que demorar hasta llegar a ese punto porque estamos compartiendo con nuestros televidentes el antes y el después de cómo se han destruido las calles las vías las instituciones en este punto hablamos de de la avenida Bancai con Nicolás de Piero las escalinatas que han sido destruidas justamente para utilizar elementos ahí tenemos esta imagen estos este concreto y así afectar dañar al cordón policial que buscaba contener esta este gran número de personas que se desplazaron en este punto en donde inició además esta estos enfrentamientos esta escalada de violencia que ha derivado al menos el punto donde tú te encuentras tal cual tú lo mencionabas al menos 20 policías heridos vemos ahí ahí vemos y a detalle como con un palo se está se buscaba destruir estas escalinatas para poder tener elementos con que enfrentarse a las fuerzas del orden estas imágenes son importantísimas porque van a poder permitir identificar a estos vándalos que en su afán de llegar al Congreso de la República de avanzar hacia el Congreso de la República han destruido parte de las edificaciones que se encuentran en las distintas vías del centro de Lima Alí te escuchamos así es Jennifer precisamente bueno en esa zona que señala su escalera de la Corte Superior de Lima todavía hay la presencia de algún grupo reducido de manifestantes sin embargo si puede apreciar lo que tú bien señalas el destrozo de esta parte de este inmueble público que ha sido destruido para obtener de él elementos contundentes para arrojárselos a la policía todas estas escaleras han sido destruidas golpeadas por los manifestantes para extraer el concreto y de esta manera lanzárselo a la policía sin duda un daño a un bien público que pertenece a todo lo peruano y no tampoco no hay derecho de realizar ese tipo de desmanes por más justa que pueda hacer su reclamo en perjudicado un bien público ahora bueno la policía en ese momento está realizando un movimiento estratégico para poder dispersar a los manifestantes que se encontraban en esta zona al frente de la Corte Superior de Lima al frente de la Corte Superior de Lima pero ya vemos que son un número reducido y ya están empezando a dispersarse están empezando a ya a retroceder la policía va a avanzar nos imaginamos en ese momento para poder controlar esta situación pero como tú bien señalas efectivamente hay un gran destrozo en estas gradas de la Corte Superior de Lima se puede ver cómo ha sido el daño lo que han afectado los manifestantes en su intento de obtener elementos contundentes restos del concreto para lanzárselos a la policía de esta manera ocasionarle daño como reiteramos más de 20 policías heridos al menos en este punto en el cruce de la avenida Nicolás de Pérola con la avenida Abancay entonces esa es la información Jennifer que tenemos desde este punto la policía está realizando distintos despliegues para poder terminar de controlar esta zona y evitar que nuevamente se produzcan hechos de violencia volvemos contigo gracias Ali al parecer ya se ha controlado la situación de violencia en distintas intersecciones tenemos estas imágenes de las cámaras de seguridad de la municipalidad de Lima cuatro puntos Girón Puno con Girona Sángaro a donde se desplazaron de la avenida Abancay los manifestantes ya está liberada esta zona lo propio sucede en la avenida Franklin Roosevelt con el Girón a Sángaro a lo mucho tres personas cruzan esta vía Girón Lampa con avenida Nicolás de Pérola ahí podemos ver quizás un poco más de manifestantes desplazándose por esta por esta intersección pero ya no vemos la intensidad de violencia de violencia algunos minutos en la avenida Bancaico en la avenida Grau también vemos un escenario de calma tras el trabajo de las fuerzas del orden para contener esta situación esta escalada de violencia que inició alrededor de las seis de la tarde lo que tú nos mostrabas Ali es lo que queda tras estos enfrentamientos una ciudad destruida un centro de Lima en pedazos y que claro tiene un costo se hablaba de un millón de soles hace tres días esta suma va a ir aumentando bien vamos a continuar con más información amigos el gobierno lamentó que el legislativo en el legislativo no se haya aprobado la propuesta de adelanto de elecciones para el 2023 en la cuenta oficial de Twitter de la presidencia del Perú se señala lo siguiente lamentamos que el Congreso de la República no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales donde los peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades asimismo exhortan a los congresistas a deponer sus intereses partidarios y grupales y colocar por encima los intereses del Perú la Asociación de Universidades Nacionales del Perú y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales se reunirán el próximo martes en la mesa de diálogo hacia una salida democrática a la actual crisis del país en la nota de prensa señalan que la reunión busca consensuar acciones que permitan dar fin a los enfrentamientos la cita pactada para las 6 y 30 de la tarde estará liderada por el presidente de la Asociación de Universidades Américo Guevara y están convocando a otras instituciones como la Iglesia la Defensoría del Pueblo entre otras de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia